Tal parece que el paso del cantante Maluma por la Copa del Mundo de Rusia no ha sido del todo color de rosa, ya que no solo vio a la selección colombiana caer derrotada en su debut, también fue víctima de un robo en el hotel en que se hospeda en la ciudad de Moscú. Según se reveló, las pertenencias que le fueron sustraídas ilegalmente al reguetonero ascienden a un valor de casi 800 dólares, razón por la cual las autoridades del país anfitrión del mundial se encuentran investigando lo que sucedió en el reconocido hotel Four Seasons. Tal parece que el ladrón aprovechó la ausencia de Maluma, quien viajó a la ciudad de Saransk para ver el partido de la selección de su país para hacerse pasar por un invitado del cantante y así obtener acceso a la suite en la que se hospeda el artista. Suscríbete a nuestro boletín Un informe compartido por la agencia de noticias rusa TAS en su sitio en línea reveló que el pillo habría robado costosos brazaletes y cadenas de la firma Cartier, relojes de las marcas Rolex, Hublot, Patek Philippe y Audemars Piguet y artículos de equipaje de la compañía Louis Vuitton. A través de sus redes sociales el afamado artista de 24 años ha detallado todos los detalles de su aventura mundialista, que por supuesto incluyó ser uno de los miles de fanáticos de colombianos que viajaron cientos de kilómetros para ver el esperado estreno del conjunto dirigido por el técnico José Nestor Peckermann. El cantante también ha sido protagonista del torneo orbital con su música ya que junto a Jason Derulo interpreta la canción Colors, uno de los temas oficiales de la Copa del Mundo.